Gabriel, ¿cuál ha sido la reacción de la Casa Real Española? El rey Felipe VI ha mandado un mensaje de pésame al ya rey Carlos de Inglaterra, un telegrama en el que dice sentirse profundamente apenado y en el que ofrece sus condolencias tanto en su nombre como en el del gobierno y en el del pueblo español. El rey Felipe se refiere en ese telegrama a la reina Isabel II, de la que dice que ha vivido algunos de los capítulos más importantes de estas últimas siete décadas. Don Felipe dice que la reina Isabel II permanecerá como un legado sólido y valioso, dice, para futuras generaciones. El pésame el rey lo firma simplemente como Felipe. Las relaciones entre las dos familias reales eran estrechas y afectuosas, porque de hecho el rey Felipe VI y la reina Isabel II eran parientes lejanos. Los dos tenían un antepasado en común, la reina Victoria. La última vez que don Felipe y doña Leticia fueron a Londres fue en marzo, hace unos cinco meses, con motivo de los funerales, por la muerte del príncipe de Edimburgo, el marido de la reina Isabel II. La noticia de la muerte de la reina Isabel II ha sorprendido al rey Felipe VI en Sevilla y allí, en algo menos de media hora, hará una mención en su discurso a la muerte de la reina Isabel II. Gracias, Gabriel. Estaremos allí en directo. Reacción también del presidente del gobierno, también de los líderes de los principales partidos políticos que están expresando sus condolencias en las redes sociales y también lo ha hecho Macarena Bartolomé, la presidenta del Congreso. Reacciones en las redes sociales de los representantes de los poderes del Estado y de los dirigentes políticos, todos coinciden en trasladar sus condolencias, en trasladar el pésame no solo a la familia real, también al pueblo británico. Destacan la relevancia de la figura de la reina y también el papel tan importante que ha jugado en la historia mundial durante estos últimos 70 años. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, destaca que ha sido todo un símbolo. El presidente del gobierno destaca que ha sido autora y testigo de la historia europea. El presidente del Partido Popular, Núñez Feijóo, en inglés, también ha mostrado su pesar, ha escrito por un día triste en el Reino Unido. Inés Arrimadas asegura que la huella de su legendario reinado perdurará para siempre y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dado orden de declarar tres días de luto oficial en la región.